Corto, corto, mira, corto, pillo el booster Allá voy, allá voy Dale, dale Toma, toma, toma No, no llego más Dale, a meter el torres, bien El 10-10-1, además es el portero Qué mejor booster ¿Sí? Vamos ahí, vamos ahí Medio, medio, medio Allá voy Vamos ahí, vamos ahí Te he naipiado, te he naipiado No has dado otra, ¿verdad? Sí, 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 mira, mira, mira Chicos, antes de empezar con el vídeo Quería agradeceros todo el apoyo que me estáis dando Al haber llegado a los 30.000 suscriptores Antes de enero es algo que agradezco muchísimo Aún así os vengo a recordar que os podéis seguir suscribiendo Que es totalmente gratis y activar la campanita Y a ver si podríamos llegar a 35.000 suscriptores Antes de que termine el mes de febrero Ya que si os gusta mi contenido y queréis seguir disfrutándolo Pues agradecería una suscripción y un buen like También decir que sigue habiendo un 58% de la gente Que no está suscrita y ve mis vídeos Así que como he dicho agradecería mucho si os suscribís Y poquito más que añadir Disfrutad del vídeo A ver chavales, ha salido otra vez el Disney Skyline, ¿vale? Si lo queréis comprar, código saque de la tienda No sé cuánto vale porque como ya lo tengo No me sale, a ver, me sale aquí No lo pone, me pone own it Pero creo que valdrá el crédito más o menos Y yo me voy a comprar, me voy a comprar el mata Vamos a probar el mata, ¿no chavales? Mata Vamos a probar el mata, fucking mata Bueno, si queréis comprar el Disney Skyline también está Ya sabéis La hitbox en plan del coche este Es en plan prácticamente perfecta, ¿eh? Si, se siente muy bien O sea, la parte de adelante prácticamente perfecta Solo hay muy poquito, muy poquito Si es verdad que la parte de atrás La parte de atrás un poquito más Oye, no es broma, pero me están saliendo todos los povos con este coche No, no, este coche, cuidado, ¿eh? Cuidado, mira las putas ruedas, ¿no? Las ruedas, las ruedas perfectas también, ¿eh? Cuidado que me hago un psycho con este, ¿eh? No como el Formula 1 Que está deforme Como la una de coña Es una persona más Más humilde que está aquí A la de un Classic League con este coche Cuidado, ¿eh? Puede salir fuerte, ¿eh? Allá voy Primera partida Yo bajo, yo bajo, yo bajo Eh, me vinieron a robar el bus, ¿eh? Lo proudestars, muchísimo agradezco por el tiro uno, guapo Adiós Adiós He vuelto Venga A ver Para mí Yo creo que el Breakout Es más la Hitbox Pero podría ser peor, ¿no? Eh, no El Breakout es el mejor coche para hacer freestyle Hombre, para mí la Hitbox Plank es peor No es la peor tuya La Plank es peor ni de coña La Plank es una hoja de papel Ni de coña Pero en cuanto a los tiros y todo el rollo O sea, lo único malo que tienen la Hitbox Plank es lo que tiene No se han piqueado, ¿eh? No sabía que estaba solo en MyBad Culpa mía, chavales Lo único malo que tienen la Plank son los fiestes Y ya está Si, Gatogamer No tenemos No te voy a renso a ir a Nutri si te has suscrito Sigo, bro Hola, Emi, guapo, ¿cómo estás? Eh, te lo juro Eh, cuando estoy en este mini y tal Para coña Nunca me acuerdo de cambiar los putos títulos Todavía tengo los del torneo de doble, ¿sabes? Buah, que agudarte, muchas gracias Vamos ahí Vamos ahí, eh La frase de vamos ahí La voy a quedar también, eh, ene Mira ese Don con el nuevo cochecito Me encanta la frase de vamos ahí, eh Vamos ahí Ah, Nahiru Es mi frase, eh, es mi frase Es buena frase, es buena frase, eh Vale La pongo derecha Sigo, bro Mira, me voy a hacer un reset Derecha, mi polla Ya Qué rico Sí, ¿no? Sí, atrás, no te preocupes Medio, medio, medio Si le paso medio gol No te preocupes No te preocupes No te preocupes Es el Hipbox, bro No me voy a meter, ¿no? Es el Hipbox, bro Ostia, me agarras Pa' ti Ostia, de los subscriptores no debería salir ningún tipo de anuncio Ostia, oye No, espera, duro, eh Duro, duro, duro No, no, o sea, intento levantar el balón y el... Reiniciar el stream, saliros y meteros si os habéis suscrito y os habéis anuncio porque no debería Ya, bajo ningún concepto Eh, bueno, pues yo ahora soy último Pero, pero te vas a parar, ¿no? No, pues bueno, me pararon a mí Claro, es que no pueden contigo y... Oh, claro Ostias Estro weao, estro weao No, si lo he visto también, mira Déjame ese boost, déjame ese boost, eh Dale, te lo dejo Gracias, gracias No llego, bro Oye, me has mentido, eh Si llego, eh Soy bueno, eh, soy buenísimo Está largo Toma 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 que toma Lo que me gusta, escucha, es que los golpes con el culito Cualquier golpe que hayas con el culito sale fuerte, eh Bueno A ver, a ver Oye, no te paras de morir, eh No, no, de verdad, o sea Estoy muriendo todo el rato, pero mira Yo ya pasé de los 100 puntos, por lo menos Vivo Medio, medio Toma Dios Passback Toma, voy a llevar yo, de hecho No, no puede ser No, no puede ser Hostia, banger, banger, banger Pum Vaya banger son Hostia Nene Te la metes Que bien, chavales A ver, tendría Más de 100 puntos Si hubiera metido El open Perdón, perdón, perdón Ahí va, ahí va Perdón, no Ya los tienes, ya los tienes Ya los tienes Me disculpe Perdón por no haber metido lo otro Apau Uno se equivocó una vez en la vida Pero dos ya no, eh Juega derecha, nene Que finiquito el partido Dale, bro Hostia Me he cagao, me he cagao, me he cagao Me he cagao No, yo también me hubiera cagado, la verdad Hostia Corto, corto, mira, corto Pillo el gusto No, 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 ya voy, ya voy Sí, sí Dale, dale Toma, toma, toma ¡Dale, Torres! No, no llego más ¡Vamos! ¡Dale, ya mete el Torres! ¡Bien! Uff, que le hubieras dado ¿Te imaginas que le ha dado yo ahí? Mira Sí, sí, sí Mira Un tiro, en verdad, eh, Torres No, es que somos el nuevo Jacer MK Fools y... Mierda, la verdad Izquierda, finiquito el partido Nuevo coche, GG, papá Confío Toma, Torres Oye Tranquilo, la tengo, la tengo ¡A palo! ¿Cómo no le ha parado? No, no, oye Era un pase perfecto a Torres, eh ¿Cómo no le ha parado? ¿Ha tocado el arquero primero? No sé qué ha hecho ese tipo Me ha tocado el culo, eh ¡Ay, juez puta! Es que va a tener speedzip Y se kickoff Me viene a matar, eh, me viene a matar Me robaron el bus, eh, tiene todo Nice Tiene un percance aquí, eh Yo bajo Tranquilo, bro Yo estoy detrás Me morí No, qué es esto, qué es esto Las casas de mierda No, 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 claro, no En mi cámara, en mi cámara No sé si se ha visto en el streaming Lea a través al coche, literalmente No, es que es imposible, eh No pasa nada A ver, yo decía Tengo que challenger de una Si me espero me apoyar Pero también me apoyo No, esto, que esto es gol ya A ver No tengo bus Ahora sí Sí No, pero Cama venga Me han bloqueado dos tres, tío Te ha bloqueado uno, te ha quedado otro Y luego de caer del suelo, tío No, hombre Te la voy por culo Ahí voy Ahí voy Ok Ahí voy ¿Otra? Ok Mete eso, por favor Vaya caramelo Fuera coña, no, no, no Fuera coña, fuera coña Esos toques ¿A mí? ¿Qué es para ti? ¿Para adentro, coño? Qué buena, qué buena Y fuete Eso se da muy bien, eh Con el coche Como te he visto, eh Como te he visto ¿Los qué? Se dan muy bien Los raids Sí, claro, con la hitbox breakout Es muy fácil Sí, es que la hitbox súper larga está bien Dijeros breakout ¿Erecha? Diablo, buena suerte Cuidado, eh Muchas gracias Venga, toma por culo Medio, medio, medio Sí, sí, bro Medio, medio ¿Medio? ¿Pupea? Sí, sí, otra, otra Sí, 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 sí Está ahí, está ahí ¿Tienes torres tú y medio? He tenido un percance, chavales Cuidado Espera, espera Me están... Yo roto, yo roto Me voy, me voy Vale, vale, rota, rota Voy a forzar, eh Pea atrás, tío, nene Ay, no le he pegado Luego un piado Corta, corta ¿Estoy de torres? Alba ¿Me da llevo? Me da llevo, me da llevo Confía, confía A ti, torres Una mierda esto Sí, claro Pido perdón Nada, la verdad es que está ahí, ¿verdad? Podría haberlo hecho Ya le he estudiado Medio ¿Derecha? Casi cuela, eh Sí, torres Me ha hecho prilla, me ha hecho prilla Me da paro, me da paro, me da paro Oh, pero mal Estamos bien, estamos bien Tranquilo, todo bien Me han petado, chicos Ya no estoy atrás I'm zero Medio y créditos, cuesta Ahora bus ¿Puedo esperar? Sí, estoy Tiene bus, el hijo de puta Me ha follado Sí, sí, sí ¿Nene? ¿Dobo? ¿Dobo? No tengo mucho bus, eh Ay, te lo ha debido el hijo de puta Bro, qué asco ¿Cómo la ley? Wow O sea, es un puto 1700 ¿Cómo lees eso, bro? Fake Ay Yo guardo ese M700 Yo también en triple ¿Cómo no? Bueno, estoy ante todo, ¿no? Ya voy Kidbox break up, Kidbox break up, bro Kidbox break up, no estoy acostumbrado Que eso es break up A ver A ver Ahí got it Ahí got it Ahí got it, bro ¿Ven? Oye, pero ¿por qué la alza este tipo? Está bien, que está también No, no está bien Está staking defensa No, no, no Oye, oye, respeta Que me echo de mi hijo de puta No busqué No busqué No busqué, no busqué, para Oye, de que llevamos todos el coche naranja siendo equipazos Me rayo a un muerto y tal ¿Eh? Vaya pinche Hostia, troleada No pasa nada, bro Que por de mierda, tú Psycho ¿Estoy en medio? ¿Medio? Espera No puedo medio, me vienen dos Estoy en medio, estoy en medio Dale, ahí va, eh Me vienen tres Toma, ahí va medio, venga Toma No he llegado ¿Medio? Vale Ahí está Tommy, estamos dominamos ¿Medio? Dominado Eh, mumpió el de medio Si, medio Torres Perdón, me he cagado No pasa nada, bro Eh, me están mumpiando todo el puto rato que es esto Oye, voy, 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 no te preocupes Soy portero, chavales Acordaros Oye Torres me hizo un... Macho, un prism de daverno Y este coche no gira en el aire Ojo Ya ¿Nene? Oh, ¿Enfrente? ¿Me ves? Me están viendo No me están viendo Eres un fucking avaricio Dale, dale, dale La meto, pero vamos A ver, a ver, a ver La meto triste ¿Qué voy a hacer? Iba a flickearte, pero digo Tengo el free a-drag Esa es verdad ha sido buena, eh Te pido perdón Sí, sí Buen paso Perdón Gracias, duro Desde que con esos coches me siento freestiming Vamos los dos ¿Dónde me la izquierda? Venga Ok A ti, nene Sí, voy Hermano no llego Venga, vanguer, 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 vanguer No, vanguer, vanguer Vaya arco Hostia, vaya pedazo de vanguer No te preocupes, soy portero Portero que necesita boost Open, open 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 Ese tipo está trolling Este tipo está trolling Está trolling Está trolling No, no Tu puta madre Hay alguien aquí que tiene el prime y no me lo da, caro No tengo fuerza, caro Venga, tu ahí como pido un prime, eh Venga, buen tiro A ver si la salva, eh. No llega nunca. Tirazo. A ver, este video le dan 100 primes por directo o caro. La rana siempre. Claro, claro. Está en la tienda, está en la tienda, chavo, lo podéis comprar. Pidiendo prime indirectamente, ¿no? ¿Le podéis dar el prime a mí, eh, si no también? Ahí está grabada. Yo estoy pobre. ¿Este qué? ¿Y yo más? A ver, sí, pero eso no quita que yo también lo sea. Aquí único rico es nene creativo. A ver, a ver, Torres no ha estado en Karma Corporation. A ver, claro, claro. Yo no estoy en moda con Giants en Karma Incorporation. En Guild, en Williams. No, ahí lo dice el cholo, eh. Es un descarado, es un descarado. Era de español. Claro, no. ¡Hostia, qué tortado, no! No tengo... Control, mira. Control. Implant. Boom. Qué bien. Faking. Y ahí acaba la play. Cuidado, eh, me bumpieron. Es que he trovado, de verdad. No pasa nada, bro. Menos mal que soy portero. Mira, la salvo. Oye, he dicho que soy portero. ¿Me quieres dejar para los padeones? No, a ese ya no llego, eh. A ese ya no llego, eh. A ese ya no llego, eh. Iker Castillas. Mira, el que está arriba, mira el que está arriba, mira el que está arriba. Iker Pastillas, tú. Me han pegado un guantazo. ¿Tabu? Te la come. Ahí está. Me mataron, we. Me cago en la puta. Fake, 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 fake. Venga, Torres está en peligro de extinción. ¿Dónde vas, nene? Que te he visto ahí con ganas de pegarme. Claro, nada. Viene, ¿verdad? GG, perdimos. Ahí, yo no tengo gusto, eh, chao. Bueno, porque el portero. Ahí va. No ha habido portero, no ha habido portero. Qué buen portero, eh. Está Víctor Valdés ahí. Vaya portero, tío. No ha habido portero. No, ni gente en backboard, eh. No ha habido portero. Pues si está en backboard, claro. T-box break on. Voy a atar el todo, Chaves. Uy, me han dejado el de medio. A ti. ¿Nene? Hostias, tú. Era más difícil fallar eso que meterle a ver. Es planito, es planito. Pido perdón, tío. Oye, voy yo, mira esto. Sí, sí, sí. Está tirada imposible, bro. Sigo mirando, ¿no? ¿O qué? Es que esto no gira, bro. ¿Cómo no va a girar, tonto? No, no, no. ¿Cómo no va a girar, tonto? ¿Cómo no va a girar, tonto? Mira cómo gira. Toma, medio. Open. No tengo team. Yes. Venga, tranquilo. La ganas, ya te la gano. No, no, te has bloqueado. Psycho. Me han robado boost. Yo no tengo boost, eh. Tranquilo, estoy detrás de torre. Hostia. Francis, muchas gracias por el prime, guapo. ¿Nene? Otro boost. Sí. Allá voy. Mira el otro, mira el otro. Lanzándose de tercero y siempre perdiéndola. Eso es verdad, eh. Venga. No. Toma, tuya. Bueno, no hay nadie más por GG. Perdimos. Voy, 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 voy. Déjala, déjala. No. ¡Que la dejes, que la dejes! Que no, que no, que no. Opey. ¿Tú ya? Izquierda. Izquierda, dos, tres. Mierda. Tranquilo, bro. Los errores se comenten en la vida. Allá voy. Bajo. ¿Medio? Yo bajo, bro. Joder, hay que mierda el de bote, bro. Que falla el boost. A ver que sí. Perfecto. Medio. ¡Soy rápido en city! Ojo. Está ahí, bro. Y no sale el tiro bien, loco. Tranquilo, bro. Es que no estás acostumbrado a este coche se tiene. Oye, oye, oye. Ha estado feo eso, eh. Sí. ¿Viene? Mátalo. No me he quitado la cámara, la verdad. Bien, la verdad. Está bien. Qué bien, qué bien esto aquí. Voy yo primero, eh. Sí, sí. Qué bueno. Voy yo. Lompe, lompe. Ah, mierda. Besito. Oh, algún peor que no era, eh. Sí, me han dado un besito, la verdad. Tenía ganas de besarme. Sí, sí, sí. Qué rico. Vea atrás. ¿Sabes? ¿Por estar arriba? Eh, no, 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 no. Es que... No, espérate, espérate. Escúchame, no, 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 no. Te va a parecer broma, pero... O sea, le he dado a la doble X sin caras. No, espera. Es que el tipo yo pensé que iba a ser un buen doble flip reset y... Y el otro, pues bueno, no sé por qué se ha tirado. No, no, es que el otro se lo había pasado por abajo. No, no, claro. Yo lo veo sin caras, pero el otro se ha tirado. Ah, tiene un percante. No, no, tranquilo. Yo no confío, la verdad. Oye, confío en mí. Arriba, arriba. Yo no tengo nada, eh. Han pegado, han pegado, han pegado. Vale, no tengo nada. Bien, bien, chaval, y me voy MVP como siempre. NT es igual, no team. MVP se ha llevado y este tío. MVP como siempre, bro, como siempre. No me entiendo. No, sí, sí. En la película aquí, el coche iba, vamos. Coño. Ahí voy. Oye, ¿te tiras, hijo de la gran puta? ¿Quién ha sido? Ha sido casi. No llego, no llego, no llego, no llego. Bueno, yo. Bueno, no nos han piqueado. Es un avance. Es un gran avance, la verdad. Yo tengo que ser... Voy a intentar otro. I'm wearing pads, bro. N? Pero a él está ahí. Oye. Oye, son muy malos, de verdad. Bueno, se han ganado dos veces, N, eh. No, no. Es que, a ver, están dos ahí en el bote de esquina y ninguno le puede dar al balón. O sea, mira eso. No, es hitbox breakout. Breakout champ. Hitbox o tienda. Placement. Merece la pena. A ver, yo creo que el coche este... Si te gusta hitbox breakout, pues obviamente... Para coleccionismo, sí. Si merece la pena. Y para coleccionismo porque se pasa en Furious, pues también. Saiko. ¿Te das? No, la puta madre. Bueno, al menos le doy, no como tú. No, espera. Es que al menos le das, pero un pase de ellos. No, no. ¿Para mi derecha? Qué bien. Bueno, hago fake primero y caemos. Oye, se tira y se da peda, tío. Esto es una locura, tío. No, es que son Monkey Moon en su prime. Estoy en backboard. ¿Quién se ha tirado? Oye, el Torres ha salido lanzado, eh. No sé por qué. Pido perdón. WTF. Pero por qué ha salido disparado, eh. No sé, no sé, ha salido disparado. No sé, no sé. Soy en modo automático, ¿no? Oye, 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 Torres. Torres, Torres. Que ha ganado. Que ha ganado. Necesito centrarme. No tengo Bull. No, es que ha sido gracioso como lo vi yo, eh. De la nada, salí disparado. Allá voy. Voy. Por N. ¡Diablo! Ayuda. Se va, eh. Qué bien. Va el otro. Tiene tiro. No, no, voy yo, voy yo. Voy yo, voy yo, voy yo. No, no, voy yo, voy yo. La coqueo. Qué bien, N. ¿Mosti, mosti? Ok, medio, medio. Ya, casi. La verdad es que iba a ser un mosti primero. Sorry, Torres. Tadio. Vamos. Vamos ahí. Préstame a tu prima. Bueno, te presto un time-out si quieres. No, un permaban. Un permaban a gilipollas ese. Es un piado. Es un piado dos, eh. No tiene boost ninguno. Ninguno tiene boost, te lo juro. Te lo prometo. Oye. No te ha tocado sin boost, eh. Lo un piado, lo un piado. Unidad movió, bro. Oye, oye. No, pero este tío me está tocando el Duffy este. La polla a dos manos. Qué rico, ¿no? Sí. No me dejas pasar, eh. Espérate. Venga, golazo. Freaking. Esto es Pedro. Un poco se habla de que Torres no le ha podido hacer un Torre Flick al Clasic. Bueno, pero tampoco han hecho un Clasic Flick. Hay que ver lo positivo siempre. Arriba. Me cago en la puta, no toma boost. ¿Te quedas en mi abuelo o qué, loco? Ust. Ust, por favor. Cuidado. Estoy entre ti. Bueno, no puedo ir, ¿eh, chavés? A ver, ¿cómo funcionamos esto? A ver, la verdad es que... Puedo entrarle de una, ya está. Y me hace el fake el malo para allá. Bueno, mejor ni entre, mejor ni entre, mejor ni entre, mejor ni entre, mejor ni entre. Está bien, está bien. Por eso tienes que entrarle de una. Allá voy. Y me choca Clasic. Me cago en tu puta madre, Clasic. Tú y tu puta flick. Eh, 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 eh. Perdón, perdón, perdón. Tranquilo, mira, no tiene nada. ¿Medio? Soy Zen. Soy Zen, espera. Toma. ¿Te gustó? No mucho, la verdad. Además, el otro me ha hecho fake. O sea, todo mal. Hago fake. Tiempo, tiempo, tranquilo. Voy, voy, voy. Tira de otro. ¿Quiere hacer res? Me detengo como no. Me detengo como no. Sí. Vaya. Sí. Los dos en esquina, no pasa nada. Yo, yo, yo soy medio. Sí. Ah, bueno. Venga, medio, tírate. ¡Tabo! ¡Oh! ¡Vamos ahí! Este coche es perfecto para eso, eh. Oye, oye, el altar de 51. No tenía turbo. Se ha gastado 40 para robarme. Claro. Me he gastado 20. Golazo. Golazo. Mira, aquí viene Clásico en el Psycho. Atentos. No, la tiras fatal. Oye, oye, de verdad me están trolleando, eh. No, no, la tienes ahí. Cállate, eh. Ahí entra malón. Corre. Me voy a meter, nene. Soy un gordito. Mirad esto, chavales. Dale, dale. Yo estoy bompeando, bro. Mira esto. Guau. ¿En serio? Su puta madre. Su puta madre. Su puta madre. ¿Cómo pasó eso? No. Su puta madre. What the fuck, hermano. Izquierda. Buen pase, bro. Esa es derecha, bro. Me ha engañado. No, sí. Qué bueno. Saludos. Odemon Moncún. Allá voy. No hay medio, no hay medio. Cuíralo, cuíralo. Toma. Que pase, bro. Toma, torre. Somos Piri. González. ¿Dónde estoy, torre? Allá voy. Hasta luego, máquina. Qué bien. Hasta luego, crack. Sí. No, este tipo no me puede quitar mi MVP. Sí, sí. Mira. Ya. Y se han ido ya. A la puta madre. Habrá que echarse otra, ¿no? Puta madre también, ¿no? Una más, ¿no? Eh. Qué injusticia, de verdad. Te lo digo. Una más, una más, va. Una más, una más. Me hago siempre y quedo último. ¿Cuánto de vosotros, no? Vaya pringao, qué malo. 1700. Ya. 2200 dobles. Alcándome. Oye, oye. Quédame, tía. Hijo de laran puta. Perdón, perdón, perdón. Bueno, avisa, avisa. No, what a safe, what a safe. Oh my god. Gracias, bro. Gracias. Oh my god. Llega. Claro, que va a llegar. Tiempo, 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 tiempo. Ah, sí, no, claro. He intentado ir una peinadinha, bro. Impecable, pero con el breakout. Y ese tipo priumpiando desde nadie. Claro, claro. Porque así es como se le juega a esta gente. En cara a Messi. En cara a Messi. Peggy. En cara a Messi. Me reventé, bro. Voy para atrás. Mira, ¿quieres ver cómo le gano a Clasic? A ver. A ver. ¿Viste? Muy bien. ¿Por qué ha tardado cinco años? ¿Por qué? Yo estoy viendo que voy a chapodar, bro. No puede entrar. ¿Vuela tú también? Ayuda. Ayuda, me han reventado. Qué bien. Otra. ¡Ahí voy! Oye, que se ha caído. Madre mía, madre mía. ¿Por qué se ha llevado uno? Ha saltado. Open, bro. No, no creo que no es open. Me cago en la puta. ¿Era open? Un poco, la verdad. Sí, sí, sí. A ver, open como tal. Sí, un poquito, un poquito. ¿Me está intentando haciendo la cobra taca-taca este tío? Hostia. Pa' mí, pa' mí. Tranquilos, tranquilos. Está torre. Vaya pepoto. Esperí abrir. Esperí, pero no pasa mucho, eh. Controlo y gol. Controlo y gol, toma. Vale, controlas y gol. Pues no ha dicho de qué equipo, eh, el gol. La controla un poquito para la vez. Es del azul, eh. No sé por qué. O sea, que me da que tiene pinta el azul. Estoy medio, estoy medio. Confíen. Dale. Open. He confiado, eh. He confiado, he confiado. Soy LeBron James. Ande, Dimo. Por ne. Te, 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 Te... ¿La pongo izquierda o qué? Eh, pues a traería un poco igual la verdad. Lo he hecho un poco tarde, la verdad. Ya, ¿o qué? Tío. No, tiene una paradisí cerebral este chico, bro. Espera, espera, espera. Lo que le va a tardar de solas manos. Lo que le va a tardar de solas manos. Se ha quedado quieta ahí. Se ha quedado quieta ahí, no ha hecho nada. Me he quedado asimilando como salió tan fuerte esa mierda, eh. Pero, bro. Tranquilo, bro. Ahora redimo. Redemption. Allá voy. Las dos quedan menos. Déjame eso. Nene, eres un hijo de... Bueno, p***. No es sabroso, ¿no? Medio. Rápido, por favor. Rápido, por favor. Ahí está, rápido. Pero avisa, avisa. Estoy medio abajo. Es que si no te hubiera dicho arriba, ¿no? No. Sí. No. Vale, vale. Torres. Tuya, tuya. Me ha dado un derrame con el bote ese. No pasa nada, voy yo. Medio, medio, medio. Bueno, a ver. Medio, medio para casi, bro. No, sí me ha dado cuenta. Nene. Bueno, me quedé bien, me han matado. No pasa nada, chavés. ¿Me voy? Sí. Solo play, solo play, solo play. Ay, me me ha comido. Lo he matado, lo he matado. Vamos, ¿cómo? Oh, bro. Bro, es que se tiene que botar poste y adentro, y no. Se va poste y fuera. A corte, a corte. ¿Tú ya, Nene? Claro, sí, tiras mal. No, he tirado bien, tenía cero boost. Bueno, como ocho. Izquierda. Es tuya, a la B. Déjala, déjala. Nene. Ahí no le pego. Y llega a tu. Estoy esperando, estoy esperando. ¿Derecha? No pasa nada, sigo. Está muy larga, muy larga. Toma, ahora. Me están quitando todo el turbo. Muerta, muerta. No llego. Nene, estás solo. Cuidado. Cuidado. Cuidado con eso. No es mala. Ahí soy yo lavado. Oye, oye. No, no, no llego, no llego. Oye, vaya, está bien. Estoy detrás de ti. No llego, no llego, no llego. Venga, busco a mí. Para el 10. Ay, no lo he matado. ¿Eres el 10? Dirías que eres el 10. Yo sí. El 10 y el 1. Además es el portero. ¿Sí? ¿Estabó? Easy, 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 easy. Vamos ahí, vamos ahí. Qué fácil. Si a mí me bajaron esos free, también los metería. Mira, mira, mira. Tengo intro de YouTube. Sin duda, suscríbanse, eh. Guau, guau, guau. Gracias. Qué golazo, tío. Joder. Muchas gracias. Tu mamá sabes que eres gay y no soy gay. Son como tú, minicen, ¿no? Bueno, cuida. Toma. Se llama minicen, bro. Atento. Classific. Hostias. Ya voy. Faking. Estoy yo. No, no llega ni su puta madre eso. No quiero jugar. No hay equipo. ¿Cómo que no? Si estás aquí, bro. No, me siguen los balones. Faking. No, claro. Si estás un balón de mierda, imposible. No, y eso qué es. No, no, lo que vas a dar tú ahora qué es. Efectivamente, un pase para ellos. Portería, no pasa na. No es mal que estoy yo. Quita, coño. Toma, 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 toma. No estamos detrás nadie. No, no está, no está. No, ¿qué? Hostias, bro. No, yo, no, yo, no, yo. Que no tengo gusto. Cagado, me ha cagado. Oye, voy yo, quita. Te has cagado mucho, ¿eh? Eh, una ayudita. Se va a comer, se va a comer. Una ayudita, algo. Arriba. Nene, dale tú. Oye, voy yo, ya voy yo. ¿Te quitas? Oye, mis pads. A pesar me lo decía a mí. Mis pads. A pesar me lo decía a mí. Me he quedado quieto. Dale, vale. Ahora sí. Dale, dale. En su campo, confía en vosotros. No, espera, espera. Me perdió un P1. Me cagué. ¿Va a gol? No, no, no. Medio, medio perjamping. Hostia, vaya bote, bro. Vaya bote. No viene nadie, no viene nadie. ¿Por qué no viene nadie? Claro, claro. Te he dicho cuidado, pero no se me iba a nadie. Pues sí, me he cagado. Medio, medio, medio. Allá voy. Vamos ahí. Vamos ahí. Ustedes no hay piado. Ustedes no hay piado. No has dado otra, ¿verdad? Sí, sí, sí. Mira, 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 mira. Espera, espera, mira. Vamos ahí. Codete, pa' terminar. Vamos ahí. Ahora sí a los coches buenos, por favor. A tomar por culo esta mierda. Adiós, gente. Youtube. Código el Nene. La tienda de Rockerly. Suscríbete. 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 Suscríbete a mi canal. USTED